7 de la mañana con 46 minutos y es momento de ir hacia exteriores porque ha llegado el segmento de la comunidad y por eso Iván Casamen se trasladó hacia el sector de la ecuatoriana, esto en el sur de la capital, para contarnos una ingeniosa idea que une a todos los vecinos en pro de su seguridad, así que adelante Iván, muy buenos días, te escuchamos. Hola, ¿qué tal compañeros? Ahora nos encontramos en el sur de la capital, en el sector del barrio La Ecuatoriana. Este barrio se ha caracterizado y es uno de los mejores del sur de Quito porque la forma como se han organizado sus habitantes encabezados por el presidente ha permitido que en este lugar se recupere la seguridad. Están tan organizados que tienen alarmas comunitarias, chat comunitario, conectados con la policía, botón de seguridad y en este sentido han logrado bajar lo que es la delincuencia y los negocios pueden trabajar con más tranquilidad. Los negocios como panaderías, restaurantes que madrugan y trabajan hasta la noche, se sienten más tranquilos, se sienten de alguna forma protegidos porque cuentan con este respaldo, con este apoyo y para eso vamos a conversar con el presidente de este barrio. Ahorita está sonando la alarma, no sé si ustedes pueden escuchar, está sonando la alarma de esta forma, de esta... La advertencia para que todos salgan, todos salen y a combatir la delincuencia. Y como les comentábamos, vamos a conversar con el presidente del barrio, el señor Quesada, para que nos cuente cómo ustedes lograron o cómo usted logró unir a este barrio que es considerado el más seguro del sur de Quito. Bueno, primero bienvenidos al barrio La Ecuatoriana, sí, nosotros llevamos un trabajo de dos años de organización barrial, primero lo que hemos fomentado es sobre todo el recuperar el saludo entre vecinos, luego de eso lo que hicimos es visitar vecino por vecino en su casa, en su domicilio, organizamos chat por calles, nombramos coordinadores en cada calle. En este momento nosotros tenemos una población aproximada de unas 6 mil personas en el barrio de la Ecuatoriana, cerca de unas 1.500 familias. Entonces, primero fue organizar a los vecinos por sectores. Nosotros vamos a avanzar, vamos hasta la otra parte porque no solo es esta organización para la seguridad, sino también para el buen vivir, para tener un barrio lindo, atractivo, que sea también visitado por otras personas y eso los vamos a indicar en contados minutos. Regresamos con ustedes de Estudios. ¡Qué maravilla, Iván! Muchas gracias, qué iniciativa tan linda que pueda replicarse en varios barrios porque hemos visto que es efectiva implementar cámaras de seguridad. También hay que decir, la administración zonal de cada uno de los sectores realiza capacitaciones constantes para que sepan cómo actuar y trabajen en coordinación con la Policía Nacional. Y así como los han dicho, luego de dos años el trabajo rinde frutos y es un barrio seguro en el sur de la capital. Y no solo eso, sino también la corresponsabilidad de los conciudadanos, de que todas las personas puedan también aportar, siempre estar diligentes, entregar información para que todo este sistema esté integrado y realmente funcione en beneficio de toda la comunidad. En esta ocasión, en el sector del sur de la ciudad, Iván Casamen continúa con más información, también se está desplazando de un lado a el otro para traernos más información al respecto de la seguridad y otros temas que suceden al sur de la capital. Rápidamente caminó unas cuadras en el sector del Ecuadoriana y ahora vamos a enlazarnos nuevamente para continuar conociendo cómo funciona este plan, qué tan efectivo es y cómo se implementen cada uno de los sectores en zonas específicas. Así que adelante, Iván, cuéntanos, por favor. Vamos. Compañeros, hemos regresado nuevamente con ustedes. Estamos en la calle Antonio Mon y Velarde. Esta es una de las esquinas donde los vecinos se han organizado y han hecho murales, han pintado el piso. Y, por ejemplo, ahí vemos juntos por la Seguridad Policía Nacional. Vamos a caminar con ellos, vamos a conversar con ellos, con la señora K. Señora, venga, ¿cómo es lo que ustedes han logrado organizarse? Este barrio se ve bastante bonito, agradable, atractivo. Sí, mi nombre es Vilma Lara. Bueno, aquí nos hemos organizado con todos los vecinos. Gracias también al Comité de Seguridad que nos dirige don Edison Quesada, presidente de Seguridad. Cada calle tiene su coordinador y con ellos coordinamos todo para poder hacer cualquier gestión, cualquier trabajito. ¿Esto a ustedes les da, como decirles, un mejor nivel de convivencia entre vecinos? Porque acá está Laja, venimos del centro, hay una alarma que están pendientes para los negocios, para la delincuencia. Y acá hay otro tipo de figuras, otro tipo de cosas que a ustedes les hace un barrio más bonito para vivir. Sí, justamente aquí con esto que hemos hecho, esta labor, tenemos como ser más seguridad y nos sentimos más seguros. Porque en base a todo lo que se ha hecho, la gente sale más que sea a ver cómo está, qué se ha hecho. Y ya pues ahí los ladrones van a ver que somos unidos y que por algo se han diseñado todos estos dibujos o las líneas cebras. Perfecto, gracias. Acá usted me estaba invitando hasta la calle de las flores. Mira esas flores hermosas que están ahí. Esta se llama la esquina de las flores. Vea la maravilla que está. Y esto, ¿cómo ustedes lograron hacer? ¿Cómo lograron unirse para poder tener estas flores? Organizándonos con el Comité de Seguridad y con los vecinos de la calle. Logramos hacer estas maravillas que están. Miren, nuestra ciudadela está tan bonita que nos da gusto salir a pasear. Antes no era así porque teníamos temor de la delincuencia. Ahora ya podemos salir con los vecinos a caminar. ¿En la noche, en la mañana? En la noche también. Sí, salgo a darme una vueltita por la noche y no me pasa nada. Vamos a conversar acá con una vecina que acaba de salir. Su esquina, o ustedes dicen que ha pitado las flores, su esquina se ve bastante bonita y también hay un negocio ahí, un taller mecánico. Entonces, en ese sentido, ¿esta imagen ayuda para que los clientes lleguen? Sí, muy buenos días. Estamos tratando de recuperar nuestra vecindad para tratar de llevarnos unos contra otros y tratar de ver cómo se puede recuperar nuestro barrio porque hay tantos peligros y tratar de ser unidos con los vecinos y apoyar en lo que nos puedan pedir, pues, ser colaborados. O sea, solidaridad, unión para poder estar más seguros. Sí, más seguros, porque si no nos unimos nos gana la delincuencia, la vencida. Esa es la situación, amigos televidentes, compañeros. Ahí está, Ecuatoriana Unida jamás será vencida. Nosotros estamos llevando una labor que hacen los habitantes de la ecuatoriana para vivir más seguros, vivir de forma en comunidad, lo que se podría decir. Eso es lo que les podemos comentar, compañeros. Regresamos de estudios y recuerden que la fuerza ciudadana en la comunidad. Ecuatoriana Unida permanece. Nunca será vencida, ¿no? Nunca será vencida, correctamente. Y bueno, de esa manera, trabajando, también engalanando las calles, engalanando los lugares, también permite que tengan mayor autoestima todos los vecinos, ¿no? Y estén más unidos para poder combatir la delincuencia y esta inseguridad que, como yo decía, es responsabilidad de todos también unirnos y dar información también para poder trabajar de una mejor manera. Es algo que lo podemos replicar en cada uno de los sectores. La gente unida contra la delincuencia y rinde frutos. Todos juntos podemos trabajar para tener días mejores. Y la ecuatoriana, en el sur de la ciudad, acaba de ser una prueba de ello. Así que, ¿por qué no implementarlo en cada uno de los barrios con los comités de seguridad barriales? Amigos, les vamos a presentar de inmediato nuestro número de contacto. Es muy sencillo, 098, luego vienen 777778 y se comunican de inmediato con nosotros para que Iván Casamen vaya a su barrio y muestre este trabajo tan espectacular que está haciendo, por ejemplo, la ecuatoriana o alguna de sus sugerencias o una denuncia o una noticia importante o incluso los emprendimientos que tienen para esta época turística que se avecina con estos días de azueto por el Día de la Independencia de Cuenca y los Difuntos. Y así también podamos ir y junto reactivar la economía de cada uno de sus barrios. Que María Mercedes puede ser una gran alternativa a nosotros también ser ese vínculo entre todos los turistas que van a llegar y cada uno de los sectores de la capital. Ser la voz de los ciudadanos en esta fuerza ciudadana en la comunidad. Pueden comunicarse con nosotros también para ir a probar su colada morada en estos días. ¿Cuál es la colada morada más deliciosa que tiene en los barrios? Entonces ya saben el número que está ahí y la guagua de pan, por supuesto, que es el complemento a esta colada morada deliciosa que se gusta en estos días. ¿Quién la adorna más bonito, no? Seguramente Iván va a estar ahí pintando la guaguita, así que vamos a estar muy pendientes. Y bueno, con esto María Mercedes viene la fuerza informativa, ¿no? Ahí está, Sofía está lista y nuestra compañera en este caso, Diana Bermeo, porque ya nos vas a contar qué pasa con Nati y dónde está. Empezamos.